¿Qué es eso? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué se hizo? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Dónde es viernes? Estamos de frente armad, ¡ay! No, 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 no. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjenlo que se vayan! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Ya lo van a ver! ¿A ti, Jek? ¡No llego, no llego! ¡Diste, diste! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí está teniendo el carro! ¡Vale a 50! ¡Dale, dale! ¡Venos, escállate! ¡No! ¡Buenas niñas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! advancing! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Alema! ¡Alema! ¡Oye, era uniliado! ¡Alema! ¿Quiere compote? Subite, subite ¿Los vemos esperando? ¿Los vemos esperando? ¿Los vemos esperando? ¿Los vemos? ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¿Los vemos? ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!